Mujer, tú me haces feliz, y cuando te veo me vuelvo loco, y me haces sufrir, sufrir, sufrir. Mujer, tú me haces feliz, y cuando te veo me vuelvo loco, y me haces sufrir. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Que tu cuerpo no lo puedes mover. No te preocupes que mañana volverá, mírala, como me dice, mírala, como ella me tiró. Yo nunca caigo, pero siempre tranquilo, oye mi niña, vengo esta vez. Búscala, sácala a la calle, para que la gente la pueda aspirar. Ocultarse o morir hoy de amor, es lo esencial, es natural, por eso yo nunca caeré. Nuestros destinos tienen que ser así, con tus caricias como siempre soñé. No te resistas a mis sentimientos, todo es muy lindo. Y llegar al sexo, usando un beso, mira, me has enamorado. Linda mujer, es tu oportunidad de enamorarme. Linda mujer, ¿cómo puedo mirar detenerla? Cuando se mueve en torno de mi linda mujer, ¿cómo puedo mirar detenerla? Cuando se mueve en torno de mí. Quiereme, oye sin miedo, confíe en mí. Mira sin preguntar, si necesitas, pides, sin existir. Quiereme, oye sin medidas. Un amor aquí, mira, será eterno. Mira mujer, ¿cómo puedo mirar detenerla? Cuando se mueve en torno de mi linda mujer, ¿cómo puedo mirar detenerla? Cuando se mueve en torno de mi mujer, tú me haces feliz. Y cuando te veo me vuelvo loco y me haces sufrir, sufrir, sufrir. Mujer, tú me haces feliz. Y cuando te veo me vuelvo loco y me haces sufrir. No, 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 no me vuelvo loco y me hace sufrir, 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 mujer tú me haces feliz y cuando te veo me vuelvo loco y me hace sufrir, como me mata hoy tú mirarás, el mejor me sabe mirar ya de tu piel, amor es un impecable fantasía, porque por fin yo soy parte de tu vida, linda mujer, pero como puedo mirar detenerla cuando se mueve en mi retorno de mi linda mujer como puedo mirar detenerla cuando se mueve en mi retorno de mí, solo pienso en ti ya no Vivo en el ayer porque nunca a nadie yo amé tanto a ti Mujer, tú me haces feliz Y cuando te veo me vuelvo loco Y me haces sufrir, sufrir, sufrir Mujer, tú me haces feliz Y cuando te veo me vuelvo loco Y me haces sufrir